Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica en la JMJ San Isidro, San Isidro, San Isidro, San Isidro en la JMJ Y con esa gran emoción, cada noche, cada madrugada reciben a los diferentes peregrinos de diferentes países acá en el cantón de Pérez Celedón Y es que sin lugar a dudas el entusiasmo es grandísimo Más de 400 personas de diferentes partes del mundo se están acercando acá a la diócesis de San Isidro del General a los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá Veamos los detalles a continuación Ya tenemos los jóvenes, los peregrinos que están llegando a nuestra diócesis de las parroquias donde se van a hospedar, la gente está muy feliz, está muy contenta Esto es una fiesta y eso es lo más importante, lo más bello porque es una fiesta de fe donde todo Costa Rica, todo Panamá y el mundo entero están fijando su mirada en la ciudad de Panamá Más de 400 peregrinos de diferentes partes del mundo llegan a la diócesis de San Isidro del General Nosotros como diócesis dimos un número de cuántos estaríamos en la capacidad de recibir Originalmente dijimos que podíamos recibir perfectamente 2.100 peregrinos pero eso iba a depender también de que los peregrinos quisieran venir a nuestro país Entonces tuvimos originalmente una delegación general de unos 417 jóvenes de 5 países y pues lamentablemente los que venían de Angola, de África tuvieron algunos inconvenientes pero ellos ya están en Panamá y se les dificultó llegar hasta acá Ellos iban a estar en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, acá en Barrio Lourdes También iban a estar en la parroquia de Platanillo, Nuestra Señora de Guadalupe Para estas actividades se requirió de toda una logística Pues de parte de la iglesia hemos organizado las comunidades parroquiales hemos organizado los jóvenes de la pastoral juvenil hay muchos voluntarios, gracias a Dios, jóvenes deseosos de trabajar y también agradecerle a las autoridades civiles del país Fuerza Pública, Tránsito, Municipalidades que han estado muy anuentes a colaborar con este evento porque claro, también para nuestro país en cierto modo representa un potencial tener jóvenes de muchos países del mundo entero que vienen a conocernos, a estar con nosotros Y también aquí en Televisora del Sur, Canal 14, nos subimos al autobús de los preleguinos de Bolivia y con el sombrero de la suerte también no podía faltar Veamos la siguiente información Los de Bolivia se mueven, los de Bolivia se mueven ¿Para qué? Para alabar al Señor Vengo de Santa Cruz, Bolivia, del arquidiocesí de Santa Cruz Bueno, cuéntenos un poco, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cuándo salieron? Bueno, desde la preparación espiritual hasta las ventas, el apoyo de la comunidad ha sido a mil, o sea, full llegamos ayer, tuvimos 11 horas de vuelo en distintas escalas y pues aquí estamos, ¿no? Y aparte llegamos a la juela y de ahí a acá, nos tomamos 4 horas más o menos en bus en una trancadera que, ya le digo, grave, ¿no? Pero aquí estamos con la fe puesta en Dios Bueno, nosotros como delegación somos alrededor de 55 jóvenes, si no me equivoco También hay otra delegación, aparte de la nuestra, que viene con una comunidad católica que sé que igual eran 50 jóvenes, entonces en la jornada vamos a estar por lo menos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 100 jóvenes de Bolivia Hemos llegado y nos han recibido excelente, hemos llegado en la madrugada y nos han recibido cantando, bailando, nosotros así, ¡ay! se levantaron para recibirnos y ha sido muy lindo, la experiencia ha sido muy linda hasta ahora Y es que también aquí en TV Sur Canal 14 nos subimos al bus donde se encuentran los peregrinos, un grupo de Argentina y también de Alemania Escuchemos un poco la siguiente información La juventud es lo mejor que tiene Cristo Lo dice el Papa, lo dice el Cristo ¡Argentina! 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 ¡Alemania! ¡Alemania! Yo estoy en Río Cuarto, pero aquí hemos venido con 44 jóvenes de diferentes lugares del país desde Salta, desde Buenos Aires, desde San Juan, Córdoba, sí, de esos lugares Hemos venido unos días anteriores, nos convino por una cuestión económica venirnos antes y a lo largo de todo este año hemos trabajado para poder llegar, haciendo un montón de cosas y hemos estado ahora en Bahía Ballena, muy bien, la gente nos ha recibido muy bien Agradecemos a la comunidad de allá, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen y bueno, ahora nos vamos a sumar a tres parroquias a Rivas, a San Ramón y a San Pedro Así que no, muy bien y muy contentos de estar en Costa Rica Es la primera vez, es la primera vez, me sumé el año pasado cuando me enteré que los chicos viajaban de la parroquia San Francisco, de Río Cuarto Así que, bueno, fui a las reuniones informativas y bueno, me sumé y acá estamos ¿Qué le ha parecido esa experiencia, el viaje, los días previos? No, la verdad que hermoso, nos han recibido muy bien Bueno, como ya comentó el Padre Walter La ciudad, el pueblo de Bahía Ballena nos prestó un lugar para alojarnos durante esos días Así que la verdad que estamos muy agradecidos porque lo hemos pasado muy bien con la comunidad Hemos compartido Eucaristías, así que estamos muy contentos porque nos han recibido con los brazos abiertos, verdaderamente Yo tengo 19 años, así que cuando las jornadas mundiales anteriores eran muy chicas para viajar Pero siempre quise venir Y bueno, empezamos a juntar plata como hace un año más o menos Y esta es mi primera jornada mundial y les cuento ¿Qué expectativas tienes? Y la verdad que no vine con tantas expectativas porque a mí me gustó mucho dejarme sorprender Y es que sin lugar a dudas, el grupo de voluntarios también es sumamente importante Ellos son quienes trabajan arduamente para compartir y que toda la logística esté lista para estos peregrinos Escuchemos a continuación Manejamos por lo menos unos 200 entre toda la diosis porque el trabajo es bien extenso Entonces sí necesitamos bastantes voluntarios Sí ha sido muy agotador, sinceramente, pero es una alegría y una satisfacción increíble Las madrugadas se han visto reflejadas porque la mayoría de diosis, peregrinos extranjeros, han llegado en horas de la madrugada Pero bueno, es nuestra labor como voluntarios, nos toca Entonces aquí a cualquier hora, sea en la madrugada, sea en la noche, sea en la tarde La idea es tener una sonrisa en el rostro, estar contentos, estar alegres para recibirlos de la mejor manera La gran celebración será este próximo sábado 19 de enero en el Parque San Isidro del General Con el denominado Día Dioses Sano Ahí se esperan a todos los peregrinos de todos los países y también a todos los voluntarios Y demás personas que quieran acercarse a la ciudad generaleña Por supuesto, aquí en Televisora del Sur Canal 14 estamos muy pendientes de todas estas actividades Y brindándoles a ustedes todos los detalles Los dejamos también con una de esas hermosas canciones que cantan el grupo de voluntarios Y que reciben así a los peregrinos Te esperamos peregrinos Que venganza nuestra tierra Nuestra ciudad, un continente Los picos te abren los brazos Oh, oh, oh Los picos te abren los brazos Oh, oh, oh